Adelante. Hola. Pasar. Sentaos. ¿Qué ocurre? No nos dio tiempo a hacer el examen de Marcela, Susana. Eso no es justo. No voy a daros más tiempo, Alfredo. No es solo eso. Nosotros nos estamos dejando la piel, pero hay gente en nuestro grupo que les da todo igual. ¿A dónde queréis llegar? Nuestras notas son cojonudas, pero con Mia y con Leo es imposible. No es justo, Susana. Tenéis que hablarlo con ellos, si es un grupo. Ya lo hemos intentado. Pero no hay nada que hacer. ¿Y qué queréis que vaya? Expulsalos. No, eso no es una opción. Muy bien. Pues así no podemos seguir. Perdemos, seguro. Bueno, chicos, las notas del examen de Marcela indican que por media ganáis los superiores. Un momento, por favor. Un momento. Escuchar esto, chicos. Atención. Los inferiores pierden porque hay dos personas que les han hecho perder. Dos personas que están haciendo el trabajo de grupo a disgusto. Y como yo no pienso obligarles, ni tampoco me parece justo para el resto de los compañeros, desde este momento pueden abandonar el trabajo de grupo. ¿Y si hay alguien más que quiera hacerlo, que lo diga ahora mismo? No. No, no. Vale. ¿Mía? ¿Leo? Se acabó el servir mesas. Yo no pienso limpiar para ese. No va a hacer falta. Ellos limpiarán los baños y comerán después vuestros. Ya está bien, chicos, ya está, ¿eh? Vale. ¿Podemos irnos ya? Bueno, como mía y Leo están fuera, la media de los inferiores sube y ganáis el examen de hoy. ¡Sí, sí! Chicos, bien. Venga, a trabajar. Venga, ya está, ya ganáis nuevos. Venga. Alfredo y Miriam, eso para nada. Venga, por favor, chicos, venga. Ya está. Oye, ¿tú estás segura de esto? La circular de Bruselas no metieron un tercer grupo. Si no quieren participar, que se vayan a sus casas, ¿no? Se pueden ir si quieren, Marcela, pero no lo han hecho. Necesitan el medio punto para la selectividad. Sus propios compañeros de grupo los expulsan y tú accedes. Lo has hablado con Carlos, ¿verdad? Marcela, es un juego. Nada más. Pues aquí es donde vais a dormir a partir de ahora. Venga, instalados. Vamos. A ver, Susana, ¿qué es eso de los parias? Si te refieres al nuevo grupo, así de iré a mía. Aunque no sabía que les habíais puesto ese nombre. Ya. Pero se supone que esto es un ejercicio sobre la tolerancia, ¿no? Lo es. Pues no entiendo lo que está pasando. Y también sobre la falta de ella. Te recuerdo que los grupos tienden a unirse y a marginar al diferente. Y tú deberías saberlo. Sí. Sí, sí, pero sigo sin comprender por qué lo permites. Ángela, no saques conclusiones tan pronto y céntrate en tu grupo. En un par de días vas a estar en tu casa con la media que buscas. ¿Eso es lo único que importa? En este momento sí. Por eso mismo no se ha abandonado el grupo. Claro. Hola, chicos. Hola. Ángela. A ver, nosotros somos un equipo. Así que necesitamos algo que nos represente. Estamos empatados con esos torpes. Para ganar tenemos que ser uno. Los inferiores, Ángela. Son unos enclenques. Nico es el único que puede plantarnos cara. Ya. ¿Y entonces para qué necesitamos un dibujo? No es un dibujo. Es un símbolo. Ah. ¿Vale? Sí. Sí. Mi símbolo. Vamos a ver, chicos. Como en el grupo de inferiores estáis solo cuatro alumnos, los superiores vais a elegir a cuatro para que os representen. Hoy no son relevos. El que haga mejor tiempo hace ganar a su equipo. Así de fácil. Saldréis por parejas. En cuanto llegan dos, salen otros dos. Y si se detiene alguien en mitad de la prueba, lo descalifico. ¿Entendido? Sí. Venga, aquí hay cuatro. Nosotros cuatro. Nico, ponte todos. Elia, ¿tú está bien? Sí. ¿Vamos? Sí. Yo estoy un poco más de... Venga, pues. Cambio. ¿Va, sí? Vamos, chicos. ¡Vamos, sí! ¡Venga! ¡Va, va! ¡Va! ¡Vamos! He abriado hecho esto la mano. Muy bien. Pues tú le das salida y yo lo recibo. ¡Venga! ¿Listos? ¡Sí! ¡Vale! ¡Va! ¡Va! ¡Víctor! ¿Vamos bien? A darle todo. ¡Personados, chicos! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Descalificados! ¡Fuera de la pista! ¡Va! ¡Rápido! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va la prueba? Bien. Bastante bien. Me están sacando lo mejor de sí mismos. ¡Descalificada! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Joder, tenía que haber calentado más. ¡Oh, gracias! A ver, chicos. Venga. Ganan inferiores. A ver, silencio. Escuchad. De momento vais. Inferiores 5, superiores 2. Lo siento, chicos. Lo siento. Vamos. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Y ahora, Alfredo? Eso que hacer no está bien para tu lesión. Ya no me duele. ¿Dónde has dejado tu rozalete? ¿Lo tiene Martina? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Bueno. Bueno, pues si quieres vamos a la biblioteca. No. Prefiero quedarme aquí. Ángela. Ángela. ¿Pero por qué aquí? Para tener un poco más de intimidad. Mira que raro, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Vamos a dejar pasar esto? No, vamos. No, espera. ¿Dónde vais? Ángela, pero ¿por qué siempre tienes que preguntar todo? ¿Vienes o no? Bien, sí. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.